3,118 muestras procesadas hasta el día de hoy, dentro de las cuales positivos, casos positivos, 27,891. Ok, lo vamos a empezar desde el viernes, nada más un tantito para el este. El viernes tuvimos, al corte del cierre del viernes, 136 casos positivos más, pero solo 117 son los activos, los demás ya tienen más de 15 días. Es un retraso en lo que suben a la plataforma. Para el sábado 22 tenemos 195, pero solo 181 fueron o son activos hasta el momento. Y de corte de ayer en la noche son 128, teniendo 119 activos. El total de activos para todo el fin de semana fueron 417 nuevos positivos activos. En lo que respecta ya a todo en el conjunto, entre casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, tenemos 1,177 pacientes. ¿Cuál es un horario anti-лу Virtua ajouto? ¿Cuál es un riesgo súper remoldadiene que sobre cowsia remold inom, por el resto del paiso correcto? Bueno, 사람�uva distritos a pacientes. ¿Cuál es nueveamente?